Amigos, estamos en la Unboxing Toy Convention, soy Omar Carrasco y allá atrás la cámara está Juanma, el chocolatito, como siempre apoyando en la producción y bueno, estoy aquí con dos grandes coleccionistas, son Luis y Andrés y ahorita vamos a platicar un poquito acerca de lo que es precisamente Mendy Cars, con todo lo que ellos están manejando Bueno, nuevamente el punto de convergencia en esta Unboxing Toy Convention desde el World Trade Center de la Ciudad de México, que ha sido un evento espectacular en todos los sentidos y que definitivamente está llevando las cosas a otro nivel, así como ustedes están llevando su coleccionismo a otro nivel, platíquenos cuáles son las novedades y qué es lo que la gente va a poder encontrar en el club. Perfectamente bien, ¿cómo estamos amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Juanma? ¿Cómo estamos Omarcito? Queridos amigos, esta vez estamos aquí haciendo una presentación, digamos, de dos cosas muy importantes, la primera es que ya estamos tratando de darle vida a un auto que nada más lo ocupamos como para carreras y le estamos dando vida metiéndole muñecos, metiéndole personajes de la farándula, de la televisión, del cine, de las caricaturas y a la vez que le damos vida a ese muñeco, le damos vida al carrito con ese personaje. Esa es una de las partes. La otra parte, estamos presentando también un arte hecho en madera de un artesano de Hidalgo que hace unos carros padrísimos, ahorita se los vamos a mostrar y es digamos que como se empiezan en las grandes fábricas con un modelo hecho en madera y después pasa al metal. Aquí tenemos prácticamente la madera bruta pero ya pintada y a escala que es nuestra escala fuerte que es de 1.64 aproximadamente. ¿Quieren ver algo de ello? Claro que sí porque además creo que es parte del proceso, vale la pena ir viendo el proceso de fabricación y creación de un vehículo de estos. Cabe señalar que muchos de estos vehículos escala comienzan así siendo un diseño ya sea de arcilla, de madera, bueno un dibujo, por principio de cuentas son un dibujo, están a la idea de alguien y lo primero tangible que vemos de ellos es un dibujo, un sketch que se realiza. Es correcto y aquí en este caso como en México todavía no hay fabricantes de escala 1.64, nosotros lo que hacemos es tomar un carro que es parecido al que vamos a fabricar, lo desarmamos completamente, le quitamos los remaches, le sacamos los asientos y de ahí le cortamos lo que tengamos que cortarle, conseguimos el muñeco que va a entrar en el automóvil y de ahí ya lo vamos transformando, pintándolo, cortándolo, colocándolo, inclusive a los muñecos si les hace falta alguna parte se los tenemos que fabricar de resina para posteriormente pintarlos, ensamblarlos y así se va creando cada modelo, los cuales puede tomarte de 3 días a una semana dependiendo de la dificultad. Sí, claro, habrá modelos que sean mucho más complejos que otros, pero a ver, ¿qué les parece si vamos mostrando algo de este proceso para que nuestros juego amigos vayan viendo de qué se trata el asunto? Vamos a ver por ejemplo ahorita el primer modelo que vamos a mostrar es un submarino amarillo, el cual sale de fábrica el puro submarino, pero aquí ya se le pone unos muñequitos hechos a base de plastilina epóxica con resina y su respectiva pintada y va quedando aproximadamente así, para aquellos fanáticos de los Beatles, ahí están los 4 vitlemaníacos en su submarino amarillo. Esto obviamente es un montaje, el carro ya viene así de fábrica, pero los muñecos, los personajes son hechos por nosotros. Lo cual va complementando perfectamente el vehículo original, ¿no? Es correcto. ¿Qué más tenemos? Como otro ejemplo podemos mostrarles en esta parte el carro de la, pues ustedes lo van a reconocer, si me dicen cuál es. Este vehículo es el de la familia peluche, es el de la familia peluche. Es el único carro con peluche de color amarillo y es un modelo de un Pacer, ¿verdad? Es un Pacer. Básicamente este modelo es mexicano, nadie lo ha hecho y pues nosotros tenemos la oportunidad de sacarlo para que todos lo puedan admirar, ¿verdad? O sea, ya me imagino aquí al Ludovico peluche en el vehículo. Luego, mira, de los Muppets. Tenemos, por ejemplo, un carro que es de Isgón, de la marca Lesney, inglés. Entonces aquí... Es de Sesame Street, ¿cuál, no? Así es, el carro es de... Un carro de fábrica. Y los muñecos se van consiguiendo por separado. Ahora, ¿qué es ese aquí? Bueno, pues primero para colocar a Beto y a Enrique se van pegando entre ellos y se va moldeando de tal suerte que vayan sentados como si pareciera que ellos van manejando y levantando la mano. Bueno, posteriormente se consiguen a todo lo que es a Elmo, a Abelardo y bueno, todos los personajes, ¿verdad? Bueno, como no nos escupo ya más en el carrito, hacemos un remolque y aquí colocamos al muñeco que sale del bote de basura. Y pues bueno, para complementarlo y escenificar un poco el carro, le ponemos una cáscara de plátano y una manzana, ¿no? Es que le damos vida, ¿no? Sí, exacto, le das vida. Colocamos el remolque y podemos ver aquí cómo todos corren perfectamente y no hay ningún problema. Corren para atrás, para adelante. Bueno, aquí no tenemos mucho espacio. A ver, vamos a hacerlo para acá. Ahí está, mira, corren para atrás, para adelante, se mueve bien el vehículo. Está increíble. Aquí quisiera complementar algo. Todos los carritos que hacemos hoy en día tienen que... La única restricción que tenemos es que tengan que correr. ¿Por qué? Porque de fábrica tú compras un carro con su muñeco y pues no corren, ¿no? Para los niños. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que colocarles el muñeco, customizarlos, pero que tengan que correr. Es lo que normalmente le llaman el playability, ¿no? Que este modelo que tú hiciste, este custom, no solamente sea un custom estático porque hiciste eso, que es el accurate, que está cerca de la imagen. Y luego está el playability donde tú dices, ahora ya se mueve, ya está articulado, ya giran las ruedas, etc. Exactamente, exactamente lo correcto. Qué bien que sabes de este tema. Perfectísimo. Es que me gusta mucho, ¿no? Lo disfruto. Es divertido y aparte es apasionante. Ahora les vamos a mostrar lo que comentaba Andrés. Les vamos a enseñar la habilidad de nuestro amigo de Hidalgo que hace estas chuladas de modelos. Ok, a ver, veamos. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, cualquiera conoce este metro. Es el metro de la Ciudad de México. Está hecho específicamente a base de pura madera. Esto es madera tallada tal cual, ¿verdad? Es madera tallada. Él la recorta. Él tiene en la cabeza los diseños y aparte tiene ya la medida y el estándar para que no se salga y que no quede burdo, que quede a una escala completamente real. Él detalla, pinta, pone las calcomanías, pone las llantas, pone todo lo que es el sistema eléctrico asemejando realmente a un carro a escala. Así se hacen los carros de inicio con un modelo de madera y después se pasa el modelo al modelo metálico para que salgan ya las carrocerías y los chasis. Este es el metro de la Ciudad de México. Vamos a enseñarles otras dos piezas. Sí, por favor, porque al final del día algo de lo que nos gusta es ver las distintas opciones de la gente, qué es lo que va creando y qué es lo que va saliendo de su imaginación con base en las habilidades que tienen. Exactamente. ¿Qué podemos ver aquí? Ustedes se han de recordar que este tipo de autobuses eran los autobuses escolares de hace 15, 20 años, antes de que los de Estados Unidos amarillos hicieran parte de México. Este color ladrillo es el camión auténtico de las escuelas. Y cabe mencionar aquí hay una cosa, esta es una fusión, esta parte es de madera y si se dan cuenta este autobús, lo que es el tractor y el camión, es un Chevrolet C60 hecho por Matchbox, si se dan cuenta aquí, se ha recortado y se le une para que forme un solo vehículo completamente a escala y que no quede deformado. Entonces, es una fusión. Esto me recuerda a todos esos juguetes tradicionales mexicanos que eran tallados en madera, los juguetes de hoja de lata, que es algo muy artesanal, el cortarlo, el doblarlo, el armarlo y el hacerlo lo más parecido posible al modelo real, a la vida real. Efectivamente, como por ejemplo, no sé si a ustedes alguna vez les tocó viajar en este autobús, este autobús es un Sultana, estos son de Monterrey y es un autobús que viajaba de toda la república, vinían dos modelos, uno que no traía la joroba, que era el sencillo y que nada más traía un eje adelante y este que trae doble eje adelante y doble eje atrás con joroba, que era para más pasajeros. Y ahora, en este caso yo quiero comentar que el día de hoy aprendimos porque llegó un cliente, un viejito y me dijo, mi abuelo manejaba estos camiones y nos dijo que estos le llamaban en aquel tiempo los patones y yo le pregunté, bueno, ¿por qué? Me dice, bueno, porque estaban muy largos y tienen doble eje y le llamaban los patones y eso no lo sabíamos, lo aprendimos hoy en esta gran convención. Está increíble porque creo que todos los días podemos aprender algo y hoy aprendimos algo acerca de este vehículo, que seguramente, bueno, es un representante fiel de la historia de los camiones en México, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, aquí tenemos parte de otro custom que tenemos. Este carro es marca Hot Wheels, lo viven tradicionalmente así, pero nosotros, ¿cómo lo customizamos? Bueno, le pusimos sus empaques en esta parte con un lobo saliendo, si pueden ver aquí cómo está roto el toldo, de que se está agresivamente saliendo y en la parte de atrás una momia toda ensangrentada, ¿no? asemejando a las caricaturas que sacaba lo escubido, ¿no? Es correcto. Esta máquina del misterio que de verdad trae allá los personajes aterradores contra los que se enfrentaban siempre los personajes. Es el mismo carro, pero bueno, con los personajes ya es diferente, ¿no? Y es algo de la cultura. ¿Dónde puede la gente seguirlos, encontrarlos, unirse, mandar sus aportaciones y demás? Bueno, estamos nosotros en la página de Facebook con nuestro logotipo Mendicars Castro y ahí estamos para toda la gente, preguntas, podemos hacerles el carro que quieran, inclusive para ustedes podemos hacerles una camioneta con sus radiodifusoras que digan Juegos, Juguetes y Coleccionables. Un regalo próximo para ustedes. Bueno, eso sería una exclusiva única. Es un compromiso. Ok, ya está el compromiso hecho, ya Luis y Andrés ya dijeron que lo van a hacer, van a hacer el juego móvil con los personajes de los integrantes de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Luis y Andrés, muchísimas gracias por este tiempo, pero muchísimas gracias por compartirnos su pasión, su amor por el coleccionismo, pero bueno, ya llevarlo al otro nivel que es la customización, es lo que nos encanta. Muchas gracias y felicidades. Perfecto, Maricito, gracias por la entrevista. Gracias a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Seguimos en contacto. Amigos, seguimos aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables desde la Unboxing Toy Convention. Soy Omar Carrasco, Juan Matros Controles. Nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego.